La triangulación o te tomar un diariete es una de las técnicas más usadas por los narcisistas manipuladores. Esto consiste en usar un tercero para atacar a su casa. Por ejemplo, A es el narcisista y tiene un problema con B. ¿Qué es lo que va a hacer el narcisista? Que va a buscar a C. Le va a inyectar cosas negativas de B para luego atacarlo los dos. El narcisista siempre necesita del apoyo y la colaboración de algunas personas que para él son usables. Cuando alguien vaya donde ti a inyectarte cosas negativas de otra persona, lo primero que debes hacer es comenzar a razonar de que tú no puedes luchar batallas ajenas. Así que vamos a seguir reflexionando y seguir buscándole el lado positivo a la vida sin dañar a los demás.